Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bueno, el día de hoy les estoy hablando desde la hermosa ciudad de Valencia Este es el Palacio de Congresos y bueno, allá al fondo hay una avenida que no sé cuál es Yo nunca sé en qué parte de la ciudad estoy, pero bueno, estoy probando a ver si con esto se escucha mejor el audio Porque siempre escucho, siempre leo, porque yo leo todos los comentarios, yo soy desocupado total Siempre leo comentarios hablando de que los videos, sobre todo los que hago en exteriores, tienen muy mal audio Y pues claro, es que estoy en un exterior, por ejemplo aquí se escucha la fuente, se escuchan los autos Si alguien pasa tosiendo o pasando el perrito también se va a escuchar Esperemos que con esto se escuche mejor Igual yo sé que siempre habrán críticas, porque los seres humanos tendemos a ver lo malo, incluso en algo que es muy bueno Y siempre intentaremos, hombre, escoger el mugre antes que las cosas que son de valor para nosotros Pero eso no es de lo que yo quiero hablar en esta ocasión En muchas ocasiones he comentado que 2008, que fue el año de la crisis financiera internacional, la crisis subprime Ese año fue fantástico para mí, porque fue el año de mi despegue Y fue el año de mi despegue porque primero Las crisis son una oportunidad fantástica para invertir Te encuentras activos que son muy valiosos, fundamentalmente hablando Son muy potentes, pero están siendo castigados por los mercados Entonces si nosotros desarrollamos las habilidades para identificar esas pepitas de oro, para identificar las oportunidades Definitivamente ese tipo de criterio es el que podrá hacernos crecer el capital O nos enseñará cómo manejar o administrar nuestro dinero Pero esto va un poco más allá, porque más allá de que yo tuviese el know-how O de que yo tuviese el conocimiento, o de que ya tuviese la experiencia Para aprovechar la crisis de 2008, para despegar económicamente Más allá de eso, hay cosas que yo hice tras bambalinas Que fueron las que propiciaron que yo pudiese definitivamente aprovechar esa oportunidad El maestro únicamente llega cuando el alumno está preparado O cuando el alumno está buscando al maestro El maestro en este caso era la crisis Y el alumno que estaba preparado era yo La preparación que yo tenía era de dos tipos La primera era la que tiene que ver con el conocimiento Yo más o menos ya entendía cómo funcionaba la bolsa Cómo identificar las oportunidades En qué me tenía que enfocar Cuáles eran las variables clave Y creo que más o menos en aquella época eso ya lo dominaba En aquel momento creo que tendría 27 o 28 años Pero además de esto Una de las cosas, bueno, también creo que lo he comentado Pero lo resalto porque en esto la mayoría de las personas fallan Una de las cosas que me permitió a mí realmente aprovechar el momento Aprovechar el timing, la oportunidad Es que yo ahorraba mucho Yo ahorraba muchísimo dinero Entonces, por ejemplo A principios del año 2007 yo terminé de pagar todas mis deudas Antes de eso prácticamente todo el salario Y todas las comisiones que yo ganaba como corredor de bolsa Se me iban pagando todas las tarjetas de crédito Los créditos con los bancos Lo que todavía le debía a la universidad Lo que todo, el dinero que todavía debía por el posgrado Y por diplomados, etcétera Pero en enero del año 2007 yo Específicamente el 15 de enero del año 2007 Yo terminé de pagar todas mis deudas Y el dinero que antes se iba a pagar esas deudas Ahora se liberaba Era un flujo de efectivo que se liberaba Y yo lo utilizaba para ahorrar No para gastar Sino para ahorrar Yo ya en aquel momento Yo ya comprendía que Utilizar ese flujo de efectivo que se liberaba En una estrategia de ahorro En ese momento para mí Ya era comprensible que Esa sería la estrategia ganadora En la espera de mi oportunidad Que todavía para mí no era visible Yo no sabía lo que se avecinaba Yo no sabía que iba a quebrar Vida Stearns Yo no sabía que El sistema financiero internacional se iba a quebrar Yo no sabía que iba a ocurrir lo de Liman Sencillamente yo entendía en aquel momento Que una estrategia disciplinada de ahorro Era lo que me iba a preparar Para poder aprovechar una oportunidad Entonces observen que Así yo lo que hice fue combinar dos factores Que son clave El conocimiento Lo que había metido en mi cabeza A través de libros A través de seminarios Y por supuesto a través de mentores Que los tuve Gracias a Dios Personas que tenían el fruto en el árbol Que ya habían recorrido el camino Que yo quería recorrer Y que tenían el estilo de vida Que yo quería tener Tenía ese tipo de conocimiento Y ahora lo que necesitaba Era una estrategia de ahorro Que me permitiese acumular capital Tenerlo allí quietico Y esperar con paciencia Hasta que llegara mi oportunidad No la oportunidad Que le serviría a otras personas Yo tengo que comprender Cuál es mi oportunidad Entonces aquí Yo tengo que mencionar lo siguiente En aquel momento Yo era corredor de bolsa Yo ganaba muy buen dinero Pero yo no era el que más dinero Ganaba de la oficina Yo no era el que mejor salario tenía Y yo no era el que mejores clientes tenía Yo no era el que mejor cartera De clientes tenía Y tampoco era el que más dinero Comisionaba Es decir Por ejemplo Si yo ganaba 20 mil dólares al mes Había gente en la oficina Que ganaba 50 mil 100 mil dólares al mes O sea Había gente que ganaba muchísimo dinero Que estaba muy por arriba De lo que yo hacía Y que tenía muchos más años En este negocio Mucha más experiencia Y una cartera de clientes Mucho más potente Ganaba muchísimo dinero Yo no era el que más dinero ganaba Yo era prácticamente un junior En aquel momento Pero ¿Qué era lo que verdaderamente Hizo la diferencia? Cuando llegó el año 2008 Ninguna de estas personas Que ganaba más dinero que yo Ninguno de ellos Ninguno de ellos Tenía más dinero que yo Ahorrado Ninguno de ellos Tenía más dinero que yo Líquido Ninguno de ellos Tenía las cuentas bancarias Más llenas De las que yo la tenía Y Por ejemplo A cualquiera que hubiese ido A A A A A Donde yo vivía Y abriese un libro O O lo que fuera Cualquiera que hubiese ido Donde yo vivía Si destapaba un florero Había Allí había dinero Si abría un libro El libro estaba lleno de dinero Si abría una carpeta Un cajón Si miraba por debajo del colchón Estaba lleno de dinero Porque yo ahorraba Prácticamente el 90% De lo que me ganaba Yo tenía una vida Muy austera Yo vivía Yo vivía con lo básico De hecho El apartamento En el cual yo vivía Era simplemente Una cama De estas que es tipo catre Es para una sola persona De estas que Que son metálicas Y que si te mueves mucho Eso suena Y la habitación Era de un solo ambiente Y en ese solo ambiente Quedaba la cama Y quedaba la cocina La cocina Era una cuestión Diminuta Donde Si yo Yo no podía entrar Con una olla en la mano Es decir Teníamos que entrar de lado Y el baño era pequeñito Había que bañarse así Un poco apretadito Y como Intentando no golpear el grifo Y no golpear la ducha Con la cabeza Porque era muy pequeño ¿Por qué era muy pequeño? Porque era muy barato ¿Por qué era muy barato? Porque yo lo que tenía Era una estrategia de ahorro Una estrategia seria de ahorro Mi estrategia no era de gasto Ni de consumo Mi estrategia era de ahorro Yo recuerdo que alguna vez Me dio un dolor en la espalda Y mi esposa ya se había venido Para España A hacer el MIR Para estudiar pediatría Y donde yo vivía Realmente es que no tenía Nadie cerca Allí en Cali Que era la ciudad Es de la ciudad De la cual yo vengo La única persona Que yo tenía cerca Era mi suegro Entonces tenía un dolor De espalda horrible Y me tocó llamar a mi suegro Mi suegro vino por mí Y yo lo primero Que le dije a mi suegro es Abra este cajón Y saquese Tres mil dólares Que tengo allí Y yo le dije Que sacar ese dinero Para lo que se presentara Cuando fuéramos al médico Si había que hacer Algún examen Lo que fuera Que no tuviésemos Que devolvernos a la casa Aunque yo tenía Seguro médico privado Y seguro médico público Pero yo no quería Tener limitaciones De ninguna clase Me quería quitar el dolor Que hicieran lo que Lo que hiciera falta Para quitarme ese dolor Y él cuando Esa fue ese cajón Y sacó tres mil dólares De allí En efectiva Él dijo Uff pero Yo lo creo que está haciendo Yo lo único que estaba haciendo Era ahorrar Entonces Después de yo pagar Mis deudas Yo me dediqué Fue a ahorrar Entonces A pesar de que Yo no era el que más dinero Ganaba en la oficina Si era el que más dinero Ahorraba en la oficina Por lo tanto Cuando llegó la quiebra Del año 2008 Yo tenía dinero Tenía ahorros Tenía efectivo Tenía dinero por montones Tenía dinero en los bolsillos Siempre tenía dinero Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Y entonces claro Cuando se junta el conocimiento Con el capital Ocurre una explosión de cosas Que es la capacidad Que tú tienes para invertir Porque sabes lo que haces Y además tienes con que hacerlo Claro Cuando yo pude aprovechar Esas oportunidades en bolsa Con mi propio capital Y yo tuve realmente Una explosión Muy potente A partir del año 2008 Pues yo ya dejé de ser un junior Y ya dejé de ser El que menos ganaba Y ya dejé de ser No sé El más nuevo de la oficina En aquel momento A ser alguien que Hombre Que sabía lo que hacía Que la gente Escuchaba cuando hablaba Que la gente se escuchaba Para oír su opinión Y a quien los demás Le preguntaban Yo que pensaba De tal o cual situación Que estaba pasando en bolsa Además de mejorar Sustancialmente Mi situación económica Personal Pero claro Aquí la diferencia La hizo El conocimiento Que eso yo creo Que ya ustedes Lo dan por descontado Si me siguen En las redes sociales Pero la diferencia Fue haber realizado Una estrategia personal De ahorro Una estrategia personal De ahorro Existe una ley Que se llama La ley de Parkinson Eso no tiene nada que ver Con la enfermedad De Parkinson Que es terrible Esto se llama La ley de Parkinson ¿Qué quiere decir La ley de Parkinson? Lo que dice esta ley Es que la gente A medida que gana más Ellas gastan más Es decir Si lo que ellos ganan Tiene una velocidad De aumento La forma en la que Ellos gastan Tiene una mayor Velocidad de aumento Es decir La velocidad Con la que ganan El dinero Es inferior A la velocidad Con la que Gastan el dinero Por esto Es muy frecuente Que las personas A las que les suben El sueldo Igual Siempre mantienen Endeudadas Porque ellas lo que hacen Es aumentar Su consumo Aumentar el gasto Darse nuevos Los gustos Mejorar el carro Mejorar la casa Comprarse ropa nueva Darse mejores Vacaciones Ya no van al hotel Lucho Sino que ahora van Al hotel Cinco estrellas De la ciudad A la cual van a visitar Etc Esa es la ley De Parkinson A medida que nos suben Los ingresos Subimos el gasto Y por eso nunca La gente es capaz De salir de la carrera De la rata Lo que me sacó A mi De la carrera De la rata Fue ahorrar Ahorrar parece De viejitos Pero ahorrar Es muy potente Es muy potente Porque yo aquí No estoy hablando De ahorrar por ahorrar De ahorrar toda la vida Hasta envejecer No Yo quiero que Teniera una estrategia De ahorro potente Combinada con una estrategia De conocimiento potente Esa estrategia de conocimiento Me iba a llevar Hasta un punto En el cual Yo entendería claramente Que hacer con mis ahorros Donde meterlos Como invertirlos Que comprar Que vender Como identificar Las oportunidades Yo creo que Eso es muy importante Eso es finanzas personales Eso es gestión Del dinero Eso es Una gestión Correcta De nuestras finanzas Personales Y es lo que Definitivamente En algún punto Nos permitirá Dar con la tecla Para generar Ese momento De explosión Las crisis Son muy importantes Pero Si una crisis Ocurre Y no tenemos ahorros Estaremos expuestos Porque las crisis Generalmente Generan empleo Las crisis Generalmente Generan Recesiones económicas Las crisis Tienen connotaciones Malas Si nosotros No tenemos Una posición Financiera Buena Pero además Las crisis Son una gran Oportunidad Si y solo si Nosotros Sabemos Identificar Las oportunidades Pero Específicamente Las oportunidades Que nos convienen A nosotros No a los demás No al honorable Público Las oportunidades Que nos convienen A nosotros Como sabemos Cuáles son las oportunidades Que nos convienen A nosotros Cuando tenemos Definido Nuestro perfil De riesgo Pero bueno Eso será un tema Para otro video O es un tema Que yo les invito A conocer Claramente Y con detalle En el seminario Como invertir en bolsa Para no expertos Pero la idea Principal Es la que yo les Acabo de decir La gente piensa Que prosperar Es algo muy complejo Sofisticado Para personas Muy inteligentes Y no Yo les estoy diciendo Ahorren De cada 10 monedas Que recibas Ahorra como mínimo Una moneda Págate a ti primero Si te ganas 10 Acostúmbrate a vivir Con 9 Si puedes hacer Un esfuerzo extra Si ganas 10 Acostúmbrate a vivir Con 8 Con 7 Con 6 O con 5 En mi caso Yo me ganaba 10 Y vivía con 3 Porque yo vivía Con lo básico 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 Pero Muchos creen Que ahorrar Es de viejitos Pero no es De viejitos Ahorrar Es de sabios Ahorrar Es de personas Que saben Para donde van Ahorrar Es para personas Que tienen Sus metas claras Ahorrar Es para personas Que tienen carácter Ahorrar No es para débiles No es para blandos No es para personas Que quieren todo fácil Que quieren todo regalado Que quieren todo rápido Ahorrar No es para personas Que quieren el fast track Que buscan el atajo Que buscan hacer el chanchullo Que buscan hacer cosas Que no son las debidas Ni ética Ni legalmente Ahorrar Es para las personas Que sabemos Como se hacen las cosas De manera correcta Nos podemos tardar 10 años En convertirnos En un éxito instantáneo Y eso es lo que yo Te estoy proponiendo Muy bien Muchas gracias a todos Por la atención Recuerden que si este video Les ha parecido valioso Pulgar arriba Y compártelo En todas tus redes sociales Como YouTube Facebook Instagram O Twitter Si eres nuevo En nuestro canal Tienes que hacer dos cosas La primera de ellas Por supuesto Suscribirse Y la segunda Hacer clic En la campana Que encontrarás Aquí abajo Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Recuerda que si tienes Algún tema Que tenga que ver Con finanzas Con trading Con inversiones Con economía O con emprendimiento Puedes dejarlo Abajo En los comentarios Y recuerda También realizar Nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Lo encontrarás Aquí abajo En la descripción Del video Me despido Muchas gracias Por tu atención Nos vemos En un próximo capítulo Hasta pronto Si eres nuevo En nuestro canal Suscríbete De este lado Si deseas Seguir disfrutando De nuestro contenido Haz clic De este lado La gente Nos llama O la gente Hace Hace una penteja Cuando nosotros Están al lado No quieren estar Al lado Hace una penteja Hace una penteja Enlace